Fernando Martín de Latinoamérica, 16.4, tenemos el material Barra Rock de 20 kilos, 45 libras, discos de 45 por fuera Correa entre igual 45 45 45 45 46 46 46 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 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 51 51 51 51 52 ¡Vamos! De cinco, de cinco, chico. Venga, venga. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Nomás! Otra 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 Una más Bien Bien Cinco 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 Tres Uno 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 Dos Tres 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 Pota arriba güey. ¡Bien! ¿Suscríbete al canal? Sigue, sigue, sigue. Ya agarra esa pelota. Sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.